Estaban ahí y no podía aguantar, 15 minutos, no podía aguantar más, porque los separatistas estaban presumiendo cada uno de lo que más separatista que es. Y los de izquierda estaban presumiendo de lo que más izquierda que son. Y los de la derecha, tampoco te creas que pa' tanto, es que tampoco ponían algunas soluciones del problema. Y yo tampoco estoy de acuerdo con don Asis cuando estaba hablando de que nombró a algunos políticos que eran buena gente. Pues yo para votar un buen agente voto el paredero de mi casa, la señora de limpieza, el que viene del trabajo, que es bellísima persona. Yo voto a un gestor, a una persona que sabe solucionar los problemas de la sociedad donde está. Cataluña tiene muchísimos problemas. Yo ayer, nadie, nadie habló de los problemas de Cataluña. Cataluña tiene el 25% de paro. Está la gente pidiendo comida, está en la cola pidiendo comida. En Cataluña hay 750.000 islamistas. El país, el que más terrorista que hay, hay 250 bizquitas. Trabaja libremente, la inmigración, el delincuente, los ocupa, la comunidad que más ocupa que hay. Nadie, nadie dio soluciones. Es verdad, el de Vox habló de ello. Pero, ¿cómo solucionas el problema? No dijo ni una palabra. Ningún político. Y vamos, yo soy de las ideas más o menos cercano a Vox y al PP. Pero hay que ser honrado también.